A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, todo ese cuerpo que tu tienes Me vuelve loco y más cuando bailas pa' mi Esa mirada provoca y tu toda loca Te muerde los labios cuando suena el río Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así o que me gusta You know I like you want to fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like you want to fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mi me gusta A ella le gusta Pa' mi me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari A ella le gusta 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 Va sola conmigo, vente conmigo, va sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salva que es que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla en la tela, me raca y seguimos aquí Oye papi, vamos con mis amigas para el par Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami Wifi, así yo que me gusta, you know I like it when to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when to freco, me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta, a mí me gusta A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta A mí me gusta